La pelea está complicada, de mucho no hicieron nada Mientras Handel no escapaba, bueno el cuerpo principal Juntos a perseguirlo lo deben decapitar No es una tarea fácil y es un uno versus tres Y que rápido es por el bus que se da perder Su deber de tener esa matanza sin sentido Lo atacan sin descanso pero de nada ha servido El darse por vencido no es algo que ellos harán Pues si quieren ganar deben tratar y no frenar También de ser necesario más técnicas inventar A punto de lograrlo mostró su naturaleza Pasó de tener miedo a mostrarle su fiereza Tomó por la cabeza con intención de arrancarla Las situaciones densas los otros van a salvarla Combinación de ataques para que Tangiro escape Parece que estará bien La técnica de sangre le afectó a Genia también A nada de lograr el cometido original Emprende retirada de un barranco fue a saltar Todo por evitar el desenlace de su muerte Pensó que tuvo suerte Debe comer humanos o su dolor ser extremo Resintió la amenaza del muchacho de seguirlo hasta el infierno Lo dijo tan en serio que lo terminó afectando Buscando carne fresca para reponer su fuerza A tres herreros detecta se quiere a dar un festín Pero este no es el fin Tangiro dispuesto a seguir Para con su misión cumplir Toquito le dio una katana Para que no se en vanoje el esfuerzo de su amigo y de su hermana A poco para el alma respiración concentraba Y un salto lo alcanzaba y le clavaba por el cuello Lo va a cortar Ganar no importa ahora cuando se aproxima el sol Con el sugo en peligro en correr se apresuró Pero ella se levantó para advertirle de aquello Antegu se movía sin la cabeza en su cuello Dudaba de seguirlo sin eso cuesten problemas Toda su piel se quema y aquí comienza el dilema Una debe decidir proteger a Kenama o al demonio darle fin Bastante conflictuado de perderla está asustado Los otros acorralados con mucho debe cargar Por tanto que le duela a él con el sugo se queda difícil su decisión Pero al final de cuentas ella un empujón le dio También lo motivó para que no esté arrepentido Si todo está perdido cumplirá su voluntad Pudo localizar al fin del cuerpo original Aquí no fallará lo va a cortar a Dios cabeza A pesar de ganar solo lo invade la tristeza Lo expresa abiertamente quedó solo para siempre Es un sentimiento ardiente pero repentinamente Alguien se le paró enfrente ¿Ojayo? Gracias por ver el video Si te gustó no olvides dejar tu me gusta y compartirlo Ya que eso me ayuda mucho Si quieres apoyarme puedes unirte a los miembros del canal Yo soy JJTaker1 y nos vemos en el siguiente rapeo